Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión, en una emisión más de estos programas que estamos realizando desde la Subdirección Tecnológica para dar a conocer los documentos de apoyo al docente de la Asignatura de Tecnología. Sean todos muy bienvenidos y les agradecemos el favor de su atención. A los coordinadores de actividades tecnológicas, maestros y a todo el personal de las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal que nos está recibiendo, les agradecemos que así lo hagan y sabemos, porque nos han comentado, que han sido programas que les han servido en diferentes modos y en diferentes formas para su actividad docente. En esta ocasión, estamos también aquí presentando el número 5 de la serie. El documento número 5 es este que tengo aquí frente a ustedes y que se llama Las Visitas Dirigidas, una estrategia didáctica de la Asignatura de Tecnología. Y pues verán a lo largo del desarrollo de este programa, la importancia que tienen efectivamente para alcanzar los aprendizajes esperados que se plantean en la asignatura. Tanto los aprendizajes esperados que se relacionan con la formación tecnológica básica, como los aprendizajes esperados que se pretenden también para la parte técnico-instrumental de la misma. Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente. Estamos aquí para servirles y esperamos que nos hagan el favor de comunicarse a través del canal de conversación que tiene la aplicación. Este canal que tanto éxito nos da porque nos permite darles respuesta a las preguntas, a las inquietudes que van teniendo a lo largo de las presentaciones. Este es el número 5. Quiere decir que ya tuvimos cuatro programas anteriores, los cuales les invitamos a que los revisen, a que los vuelvan a ver, porque en ellos se virtieron conceptos muy interesantes. La enseñanza de la Asignatura de Tecnología, hoy por hoy, es una prioridad para el subsistema de educación secundaria técnica. Creemos y estamos convencidos que la técnica es una manera excelente de vivir y queremos que así lo reciban nuestros jóvenes en las escuelas. Por eso es que estamos haciendo estos documentos. A raíz de la publicación del Acuerdo 593, en que la Asignatura de Tecnología formalmente tiene un programa de estudios, pues entonces nos hemos dado a la tarea de poder realizar documentos que le ayuden a los maestros y que le ayuden en algo muy sencillo, que es instrumentar didácticamente la asignatura. Tenemos maestros muy buenos, maestros de excelencia, para los diferentes énfasis, 21 énfasis que tenemos en el Distrito Federal. Sin embargo, no todos ellos tienen muy claro el concepto de cultura tecnológica básica, porque fueron formados con un enfoque, con una metodología propia de la época y del tiempo en que estudiaron. Hoy que las cosas han cambiado, tenemos que darle facilidades al maestro para que comprenda esta nueva propuesta curricular y la integre, la realice y la lleve a través de una instrumentación didáctica. El día de hoy entonces vamos a trabajar y tenemos con nosotros a tres compañeros que vamos a platicar brevemente con ellos. Primero la presentación y presentamos a la licenciada en pedagogía, Rosa María Miranda Munguía. Buenos días, Rosy, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Bienvenida, también está con nosotros el arquitecto Rafael García. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos los compañeros que nos están haciendo el favor de observarnos, de mirarnos a través de internet. Muchas gracias. Y tenemos también a nuestra amiga Elizabeth Sánchez, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás Elizabeth? Buenos días. Muy bien, gracias. Con mucho gusto de acompañarlos y de compartir este espacio con mis compañeros. Buenos días. Muchas gracias. La licenciada Rosa María Miranda Munguía, que ya no es desconocida para ustedes porque estuvo en el programa anterior presentando otro documento que también es de su autoría en esta misma serie. Así es que Rosy es nuestro primer autor que dobletea en este esfuerzo. Y pues si eres tan gentil, Rosy, mándanos un mensaje. ¿Cómo imaginaste esto? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo está estructurada la obra? Cuéntanos, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, quisiera comentar con respecto a este documento que es una antología, es una compilación de textos en torno a la estrategia didáctica a las visitas dirigidas, como una estrategia didáctica en la asignatura de tecnología. Este documento fue pensado en función de las estrategias sugeridas por el programa de estudios. Y también quiero comentar que no es una estrategia totalmente novedosa, porque ya desde 1995 la hemos venido trabajando con experiencias exitosas. Sin embargo, hay profesores que comentan al respecto que han dejado de implementar esta estrategia didáctica debido a ciertas restricciones que han tenido en sus planteles, al sacar a los chiquitos de la escuela para realizar una visita, tal vez a una fábrica, a una empresa, a una oficina, etcétera. Y ellos reconocen la importancia de llevar a estos chicos a que observen esos procesos en el ámbito laboral, o bien para reforzar esos conocimientos que están analizando, no sé, a lo mejor en algún museo, en algún espacio educativo, donde se encuentren presentes estos elementos. Ellos están ciertos que todos estos elementos, todos estos recursos, van a servir para que los chicos le encuentren sentido, un significado a lo que están aprendiendo. Sin embargo, algunos docentes comentan que han dejado de llevar a cabo esta estrategia didáctica. En este sentido, es importante fortalecer este punto y hemos pensado en realizar esta antología, buscar estos elementos de carácter teórico-metodológicos para que se pueda implementar en nuestro plan de estudios, y así generar aprendizajes significativos. Esa sería la intención y el porqué de este material de apoyo. Ahora bien, está estructurado el documento en tres grandes apartados. En el primer apartado, se consideran las orientaciones didácticas generales para el mejor aprovechamiento de los programas de estudio. Este es un referente obligado porque es lo que aparece en el plan de estudios. Yo también quisiera aquí comentar un aspecto. Este material de apoyo fue elaborado en el 2009 y por lo tanto, en ese momento tenemos como referente el plan de estudios 2006. En este sentido, se hacen ciertos ajustes, se cambia la denominación. En lugar de orientaciones didácticas generales para el mejor aprovechamiento de los programas de estudio, tenemos ahora en el plan de estudios los principios psicopedagógicos para llevar a cabo nuestra labor. Y como les comentaba, es un referente obligado. Cualquier acción que nosotros realicemos, es importante tener este referente. Saber cuáles son los rasgos del perfil de egreso, cuáles son las competencias para la vida y tener estos elementos, porque estos aspectos se van a ver reflejados en el programa de estudios de nuestra asignatura. Ya la semana pasada habíamos comentado, algunos, se habían destacado algunos elementos, como cuál es el papel del alumno, cuál es el papel del docente y la importancia de diversificar las estrategias didácticas. No nos quisiera comentar este aspecto. El alumno se concibe como un sujeto que construye su propio conocimiento, como un sujeto que posee conocimientos y experiencias previas y también se reconoce como una persona que tiene estilos y ritmos de aprendizaje muy particulares. En este sentido, el docente tiene la función de llevar a cabo el programa de estudios y conocer las características de sus alumnos. Teniendo estos elementos, el docente debe de realizar la planeación didáctica y verificar que se hayan logrado esos aprendizajes esperados. Si consideramos que los alumnos tienen ciertos estilos y ritmos de aprendizaje, el docente debe de seleccionar dentro de esa diversidad de estrategias didácticas las que sean acordes para lograr esos aprendizajes esperados. En este sentido, tenemos esta estrategia didáctica que es las visitas dirigidas. Entonces, ya estaríamos pasando nosotros a la siguiente parte, que sería el resaltar la importancia de esas visitas dirigidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí es importante tener en cuenta que todos los recursos que nosotros disponemos, como son, que disponemos fuera del laboratorio de tecnología, son susceptibles de ser considerados en este proceso educativo. Por ejemplo, si cerca de nuestro plantel se encuentra alguna oficina, alguna empresa, algún museo, etcétera, nosotros como docentes debemos de estar al pendiente, observar, identificar esos elementos, a partir de qué, de conocer nuestro programa de estudios. Entonces, inicialmente, el docente al tener este referente, que es el programa de estudios, el conocer cuáles son los temas, los subtemas, los propósitos, los aprendizajes esperados, él debe buscar la forma de hacer llegar ese aprendizaje, ese conocimiento en los chicos, para que ellos le vean la utilidad, el sentido, la relevancia de lo que están aprendiendo en el laboratorio de tecnología. En este sentido, nosotros podemos incorporar estos elementos a nuestra planeación didáctica, teniendo siempre como eje central a nuestro alumno. El alumno es el protagonista de este proceso educativo. Y, bueno, otro elemento que se considera dentro de este material de apoyo, son algunos ejemplos en donde se puede ver cómo se puede incorporar estas visitas dirigidas. y tener presente que estas visitas dirigidas es un proceso, un proceso en el cual el docente debe de realizar una planeación, saber cuál es la intencionalidad de esta visita, en qué medida va a apoyar estos temas, estos subtemas, los aprendizajes esperados. de esta manera, se requiere que el docente visite previamente el lugar. Hay ocasiones, no es la generalidad, pero hay ocasiones que se le sugiere o se le invita al alumno a realizar la visita a algún museo, pero resulta que esa exhibición pues ya pasó tiempo, ya lo que el docente quería que se rescatara, ya no es posible porque la exhibición concluyó. Entonces, sí tener este elemento, este trabajo previo a la invitación que se le puede hacer al alumno en donde el docente asista a este espacio, ya sea un museo, a este taller, oficina, empresa, etcétera, y ver las posibilidades para que el chico pueda acceder a estos espacios. Si bien es cierto que pudiera haber alguna dificultad para que fueran en grupo, yo creo que la opción está aquí en invitar a los alumnos para que realicen esta visita de manera personal, individual, con la familia muchas veces pues es una forma de integrar a la familia y establecer este vínculo. a partir de esta actividad. Pues también dar a conocer a los chicos previamente que se requiere tener ciertas, cumplir ciertas normas de seguridad, saber los horarios, los costos si es que se llega a dar esta situación, o sea, tener todos estos elementos para que invitemos a los chicos a realizar esta visita. Así también pues tener planeado una guía en donde ellos puedan centrar su atención. en un museo por ejemplo puede haber varios espacios muy interesantes, pero si nosotros los recorremos el mismo día y a lo mejor los chicos sin saber en dónde tienen que centrar su atención, puede ser cansado y puede ser poco motivante realizar esta visita. Entonces, sí es importante que previamente nosotros como docentes realicemos una guía en donde ubiquemos cuáles son los puntos centrales, los puntos de atención para atender en esta visita. Otro aspecto es plantear a los alumnos cuáles son las evidencias que ellos tienen que captar a lo mejor mediante un cuestionario o bien evidencias fotográficas. De tal manera que cuando regresen los chicos de estas visitas se pueda intercambiar la información. Tenemos como puntos de referencia, todos tenemos los mismos puntos de referencia, sin embargo, cada uno está enfocando su atención, le está dando sentido a todo lo que está observando. aprendizaje, ¿sí? Entonces, ya cuando se hace esa recapitulación de esos aprendizajes obtenidos en la visita, podemos ver que cada uno de los chicos pues va a aportar diferentes elementos, de esta manera estamos fomentando un trabajo colaborativo, ¿en función de qué? de nuestro programa de estudios. Este es el planteamiento general que se está haciendo con esta compilación de textos en torno a las visitas dirigidas. También se presenta en el último apartado ejemplos ubicando el énfasis de ofimática, pero no quiero con esto decir que sea exclusiva esta estrategia didáctica para el énfasis de ofimática. ¿Sí? Esta estrategia didáctica es para todos los énfasis tecnológicos y solamente se presenta esto como un ejemplo. ¿Sí? Este, vamos a ver a continuación un ejemplo enfocado al bloque 3 de nuestro programa de estudios de primer grado. En este texto, sí, en estos textos estamos nosotros contextualizando esta visita. Tenemos que estar contemplando cuáles son los propósitos de nuestro bloque, cuáles son los aprendizajes esperados, cuáles son nuestros temas, nuestros subtemas y también identificar aquellos espacios educativos donde nosotros pudiéramos profundizar o tener ese apoyo. En este caso sería el Museo Tecnológico de Electricidad, el MUTEC. En este espacio se presenta una serie de exposiciones tanto temporales como permanentes y considerando el bloque 3 que es transformación de materiales y energía, pues encontramos que hay dos secciones de este museo como es Electrópolis y la casita del ahorro principalmente, perdón, sí, la casita del ahorro de la energía. en estos espacios principalmente nos van a fortalecer estos conocimientos, estos aprendizajes que se están realizando con respecto a los tipos de energía, cómo se genera la energía y cómo se puede ahorrar la energía en diferentes ámbitos. Este es un ejemplo de lo que nosotros pudiéramos realizar. Así también se presentó aquí, a lo mejor fue demasiado rápida la presentación, en donde el docente realiza una guía para el alumno, una guía para esa visita. En esta guía se presentan actividades previas donde se recuperan los conocimientos de los alumnos, sus experiencias que saben sobre la energía y también se les da información acerca de lo que van a observar en el museo. posteriormente se presenta una serie de actividades en donde ellos tienen que enfocar su atención y obtener ciertas evidencias fotográficas o bien documentales para obtener esta información. y ya en otro momento ya es donde se trabaja de manera grupal, en donde se recuperan todas estas experiencias, conocimientos y a lo mejor vamos a ir ubicando que en esta visita faltaron cosas por abordar o bien cosas que pudiéramos nosotros mejorar. Entonces es un proceso, es una invitación para que nosotros como docentes estemos implementando esta estrategia didáctica en nuestra planeación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de propiciar aprendizajes significativos, que le encuentren sentido y significado los chicos a lo que están aprendiendo en el laboratorio de tecnología. Que es importante también que ellos ubiquen todos estos elementos que ya en determinado momento estuvimos abordando en nuestro programa. Por ejemplo, si realizamos una visita a una oficina, a alguna empresa, pudiéramos tener de manera palpable ver cuál es la organización de esa empresa, cuáles son las acciones instrumentales, estratégicas y de control, que se están llevando a cabo para realizar ese proceso administrativo. También pudiéramos identificar cuáles son los medios técnicos que se están utilizando, o bien realizar una entrevista con las personas que colaboran en la empresa, para saber cuáles son sus acciones, cuáles son sus funciones, al respecto. Bueno, esta es una invitación, les dejo este documento en sus manos, para que lo revisen, analicen, y seguramente ustedes lo están implementando, lo están llevando a cabo, y quisiéramos conocer sus experiencias. Pues, por mi parte, muchas gracias, profesor. No, muchas gracias a ti, mi querida Rosy. Ahí deja ella una reflexión, una serie de reflexiones interesantes de cómo está estructurado, pero también cómo puede utilizarse, algún ejemplo muy concreto para ofimática, pero con la oportunidad de abrirlo a los demás énfasis. Y también nos abre la puerta del museo tecnológico, este MUTEC tan hermoso que tenemos en la Ciudad de México, y que tenemos que utilizar, no solamente porque está en nuestra ciudad, sino porque incluso está dentro de la misma propuesta curricular, el visitar este museo. Ya llevar a cabo las salidas, en un momento vamos a platicar al respecto, les quiero agradecer a quienes están comunicándose porque esto nos da pie para hacer algunos otros comentarios y preguntas. El formato del programa pide que en esta ocasión nuestros dos comentaristas hagan una participación breve acerca de lo que se está presentando en este caso, que es el documento número 5, para posteriormente abrir una charla, un diálogo entre todos nosotros acerca de las preguntas que salen aquí y algunas otras que van surgiendo en el camino. Entonces, vamos a escuchar a la licenciada Elizabeth Sánchez que nos va a platicar acerca de sus impresiones y sus comentarios con respecto al quinto documento de la serie. Por favor, Elizabeth. Gracias, Cesario. Bueno, un gusto comentar este documento, un gusto compartir contigo, Rosy, sobre todo estas aportaciones importantes. Sabemos que los docentes frente a grupo requieren de ciertos espacios, de ciertos tiempos para poder planear su trabajo. Y yo creo que documentos como estos facilitan este trabajo de planeación, este trabajo de organización de la docencia. Bien, hay algo muy importante que la subdirección tecnológica ha estado propiciando en estas últimas etapas de trabajo y que es el trabajo colegiado, el trabajo colegiado al interior de la subdirección tecnológica y por supuesto entonces el trabajo colegiado dentro de los planteles. Yo creo que nuestra compañera plantea aquí una propuesta también muy interesante que es lo que a mí me gustaría rescatar además de ya los comentarios que ella misma ha realizado y es que es un documento que está planteado también para que se pueda trabajar en talleres dentro del propio plantel por los maestros que imparten la asignatura de tecnología. Yo creo que esto es muy rico porque nos daría la posibilidad, la oportunidad de intercambiar experiencias efectivamente entre los docentes de diferentes puntos de vista sobre nuestros énfasis y cómo observamos esta estrategia didáctica porque recordemos que la visita el paseo escolar la convivencia grupal fuera del plantel no es el fin tal como lo ha mencionado Rosy es el medio es justamente la estrategia que a mí me permite lograr propósitos educativos a qué contenido estoy respondiendo a qué propósitos de la educación estoy respondiendo qué competencias para la vida qué competencias de la asignatura de tecnología voy a propiciar que mis alumnos adquieran desarrollen para que mediante esta estrategia ellos puedan poner en juego entonces es muy importante creo que este documento nos permitirá la reflexión sobre cómo concebimos una visita dirigida justamente una visita guiada ya Rosy nos explicó guiada en qué sentido bueno pues en el sentido de planearla de responder a propósitos específicos educativos de responder a propósitos de interés sabemos que los chicos son diferentes está por demás mencionarlo sin embargo hay que tenerlo presente a cada momento el interés de los alumnos las condiciones de mi escuela mi propia forma de trabajo mi propia forma de enseñar me va indicando qué estrategias didácticas son las que facilitan este trabajo y este es el mejor ejemplo no confundirlo con el fin en sí mismo con la visita como el fin último al contrario ese es el medio y reitero yo creo que algo que se tiene que recuperar muy importante ustedes van a encontrar aquí en este capítulo tercero como lo dijo en esta parte 3 como lo dijo Rosy toda una metodología para plantear y organizar esta estrategia didáctica pero si nosotros como docentes no tenemos muy claro qué queremos de los alumnos para dónde queremos que ellos se apropien de información va a ser muy complicado entonces que esta estrategia tenga resultado yo creo que no es nuevo sabemos que nuestras autoridades nos dicen de primera instancia qué queremos hacer para qué lo queremos hacer cómo lo queremos hacer y nosotros contestamos pero habrá que tener presente lo que ya Rosy nos dijo hace un momento que del plan de estudios que del programa de estudios a mí me facilita enseñar a través de una estrategia didáctica como esta finalmente quisiera comentar también porque bueno yo creo que necesitamos dejar un tiempo considerable para poder intercambiar con la autora de este documento y con los comentarios en el chat y finalmente entonces decía ¿por qué es importante recuperar este trabajo? pues porque es importantísimo que los docentes insistamos en el trabajo colegiado en compartir nuestras formas de enseñar para poder llegar a mejores resultados de trabajo recordemos que lo primordial es a través de qué estrategia didáctica yo logro que los alumnos aprendan y este aprendizaje a través de visitas guiadas lo podemos realizar incluso dentro de la propia escuela visitar el taller de mi compañero pero no es nada más llegar de visita sino en qué consiste el trabajo ¿verdad? cómo compartir nuestras experiencias de enseñanza para entonces poder ser el ejemplo de compartir las experiencias de aprendizaje planear organizar un taller dentro de la escuela para trabajar este documento yo creo que sería lo ideal para poder analizarlo para poder conocerlo y dominarlo perfectamente y poder encontrar entonces todas las ventajas que en él se encuentran efectivamente también ya lo mencionó Rosy es muy importante que los docentes actualicen algunos conceptos que aquí vienen algunos alguna normatividad inclusive porque hacemos referencia al plan de estudios 2006 ya lo explico por qué y bueno entonces lo tendremos que adecuar totalmente al plan de estudios 2011 sabemos que hoy por hoy trabajamos o estamos construyendo los laboratorios de tecnología con algunas dudas estamos construyendo en el camino estamos encontrando alternativas de cómo construir estos laboratorios pero hoy por hoy ese es su nombre dando paso a nuevas formas de trabajo y si yo entiendo entonces la visita como una nueva y diferente forma de contextualizar mi enseñanza los resultados de trabajo yo creo que serán diferentes y por supuesto es una riqueza muy importante la que aquí nos presentan a través de ejemplos nos dan una guía muy clara nos hace una guía muy clara la autora de cómo yo puedo utilizar este material pero reitero si lo hago en reunión colegiada voy a obtener mejores resultados si lo comparto con mi coordinador de actividades tecnológicas si lo comparto con los jefes de enseñanza si lo comparto con el director yo creo que es una experiencia de aprendizaje que será mejor entendida y tendrá mejores posibilidades de que se realice y no por el contrario impedimentos siempre que el trabajo sea planeado y responda a estrategias de aprendizaje de los alumnos creo que será muy positivo que insistamos en estrategias de trabajo como estas dan toda la posibilidad de que los alumnos realicen demostraciones exposiciones que los alumnos aprendan a observar que el propio alumno haga su guía también de qué es lo que a él le interesa tendríamos que preguntarles si la alternativa tomando el ejemplo que ya la autora dio el museo de la Comisión Federal de Electricidad qué impresión tienes de este museo qué te interesaría a qué crees que se dedica qué crees que hay ahí yo creo que es propiciar una serie de indagaciones muy interesantes respecto a mi propio autoaprendizaje recomendable totalmente e insisto una buena alternativa es la forma en que está planteado para trabajarlo en taller con mis alumnos y con mis compañeros docentes creo que es todo lo que yo podría comentar en este momento paso el micrófono al maestro Cesare gracias pues ya como primer acercamiento estuvo bastante rico muchos conceptos que se han ido virtiendo aquí al respecto todavía nos falta la participación del arquitecto Rafael García que nos va a comentar también su punto de vista y lo que él encuentra particularmente positivo y también por qué no si es que hay algo negativo en este documento que estamos presentando el día de hoy así es que Rafael si eres tan gentil de darnos tu opinión al respecto del documento Maestro muchas gracias le agradezco la confianza y ahorita lo que acaba de comentar en el sentido de que si hay cosas positivas y negativas pues esto me abre pauta para antes de comenzar a dar una opinión sobre el libro está el decir que usted nos han permitido la institución la subdirección tecnológica y usted como titular nos ha permitido expresarnos libremente en cuanto a estos documentos y otras cosas más lo cual es un motivante y es un compromiso es un motivante para establecer un compromiso de estarse renovando revisando nuestros aprendizajes y responsabilizarnos de ellos es algo que realmente nos está motivando a la autogestión y el trabajo colaborativo hay equipos de trabajo ya muy consolidados dentro de la subdirección que van aportando paso a pasito algo a veces no es tan grande como nosotros quisiéramos por las múltiples actividades que se nos presentan pero estamos procurando generar nuevos documentos nuevas propuestas que les ayuden a ustedes sobre todo en un punto muy importante que hemos visto que es la comunicación en tecnología y ya entrando en materia de estrategias didácticas esta visita dirigida como estrategia didáctica bueno vamos a remitirnos yo lo analizo desde este punto de vista dice visita dirigida a qué se refiere que no nada más vamos a ir a un lugar y ya sino que Rossi está planteando la necesidad de establecer toda una planeación en donde haya elementos yo recuerdo yo fui alumno de la técnica número 24 y mi maestra le digo con mucho cariño mi maestra de artes nos mandó al museo de antropología así nos mandó y pues fuimos el sábado todos los alumnos y anduvimos bien contentos en el metro en el pecero y ya cuando llegamos al museo pues qué vamos a ver bueno pues nos repartimos el museo porque además es muy grande y vimos todo pero cuando llegamos presentamos nuestro reporte pues resulta que todos sacamos seis nada más por el hecho de haber ido pero ya nadie obtuvo más porque la maestra quería que viéramos la vestimenta de los grupos étnicos que están en la parte de arriba nunca supimos qué quería la maestra entonces fue un desaliento fue algo que pues sí nos nos generó cierta reticencia a seguir participando en el taller de artes estrategia didáctica qué implica como estrategia didáctica dentro de un plan de estudios implica que debe estar ligado con otras cosas no solamente es aislado sino que está integrado en esa planeación este momento didáctico para que el alumno pueda integrar y desarrollar nuevas habilidades nuevos aprendizajes de los que aparecen como aprendizajes esperados y esto esto me da pie a entrar en la segunda parte del comentario esto se me antoja para enriquecerlo con lo que se llamaba anteriormente conciencia tecnológica que forma parte de nuestra cultura tecnológica que pretendemos desarrollar nuestros alumnos o chavitos y algo muy importante el ver a la tecnología como un sistema implica no solamente ver sus elementos cómo se comportan cómo interactúan y al igual que en la naturaleza todo está equilibrado todo está ajustado en este sentido hablar de la reflexión eso implica el tener una cultura implica el entrar a valores éticos y que tienen que ver con la reflexión si van a una visita a empresa lo podríamos ligar muy bien con el contenido que habla sobre la responsabilidad social de las empresas un tema que debe de estar presente en todos los aspectos entonces si va a la empresa y el docente ya determinó a veces con sus alumnos a veces de manera aislada pero ya determinó qué es lo que les interesa ver en esa visita bueno pues no basta nada más con entregar un reporte habría que hacer la reflexión sobre si esa empresa realmente es responsable o no en qué sentido la responsabilidad social es una nueva forma de ver a la empresa y su relación con la sociedad pero también con la naturaleza esa empresa será socialmente responsable si purifica o da un tratamiento a sus aguas antes de desecharlas si en los procesos técnicos emplea las técnicas más adecuadas para generar un menor impacto en el medio ambiente hay empresas que se comprometen solamente a incorporar ciertas tecnologías porque pueden afectar a sus trabajadores y al medio ambiente y son políticas de las empresas pero no todas no todas piensan así no todas ven eso entonces habría que poner eso a consideración por parte de los alumnos sus juicios son muy importantes y yo creo que es un camino de los más correctos cuando se critica para poder establecer ayudar a construir también nuevos paradigmas y valores éticos en nuestros alumnos yo con algo de tristeza a veces veo que la televisión tiene cierta injerencia yo creo que la educación tecnológica tendría que ver también por ejemplo con las tres eras que es reducir el consumo reutilizar y reciclar pero veo que hay una empresa que comercializa agua embotellada y que ha visto mermadas un poco sus ventas debido a varios fenómenos que tal vez se puedan analizar en clase con los alumnos pero ha sacado la moda de darle vuelta a la botella perdón pero estamos si reduciendo el consumo estamos no rehusando otra vez esa botella entonces estamos generando más basura entonces será socialmente responsable esa empresa porque eso es parte de la reflexión entonces hay que ver muchos de los aspectos he tenido la fortuna por mi formación de trabajar en muchas empresas y porque mi campo de acción es el mantenimiento y construcción para la producción eso me ha llevado a conocer infinidad de empresas y una de ellas es Yacul por ejemplo no voy a hablar bien y ya hice el comercial pero perdón es que en tecnología se procura ser un poco preciso y la preocupación es el bienestar del trabajador pero también la relación con la naturaleza no estoy hablando únicamente bien porque también tiene aspectos humanos toda empresa toda producción tiene impactos positivos y negativos tanto en la sociedad como en la naturaleza y sería una parte que habríamos que valorar creo que ya me estoy extendiendo un poquito también habría otro otro punto importante sobre la cultura tecnológica y las visitas que por ejemplo cuando vamos a un pequeño taller es importante que el docente haga una exploración para que pueda sugerir a sus alumnos sobre qué observar muchas de las actividades propuestas van dirigidas a la visita a los talleres en la comunidad entonces que los los docentes les proporcionen los elementos mínimos indispensables para que puedan identificar las técnicas y qué nos referimos bueno las acciones instrumentales estratégicas y de control que son las que definen a una técnica y ese será el punto de partida para después reflexionar sobre ese hacer su impacto en la naturaleza y la sociedad eso es algo que yo quería resaltar ese valor agregado sobre la reflexión y la responsabilidad social de todas las empresas no pues bastante bastante bien tenemos bastante tenemos material como para hacer una muy buena plática y continuar con esto por mucho tiempo más lamentablemente el tiempo nos empieza a comer y ya está muy interesante también las preguntas que nos mandan desde las escuelas voy a leerles algunas de ellas y alguno de ustedes después haberles leído estas preguntas dice yo quiero referirme a esta particular quizás si es necesario la repetimos pero para que tengamos en mente el general y después podamos platicar porque por ejemplo hay una serie de preguntas de varias escuelas como puede ser por ejemplo de la técnica 85 de la 94 de la 56 y algunas otras que nos hablan con este tema que dice los directores tienen autorización para llevar a cabo las salidas a museos empresas eso dice textual la 94 debe existir una buena preparación de los mismos sería muy bueno que nos dejaran salir a museos como dice la 67 al elaborar este libro 5 se está autorizando al profesor para realizar visitas en fin como ven estamos alrededor de varios comentarios van alrededor de esto yo quisiera comentarles y entiendo muy bien el sentido de estas participaciones porque mucho se habla en las escuelas de que hay un oficio girado por el coordinador administrativo de la dirección general en el que se están impidiendo las salidas yo quisiera que por favor revisaran con mucho cuidado este documento porque no es tan preciso como se está manejando de esa manera es decir lo que se está pidiendo en ese documento es que las salidas con carácter eminentemente recreativas o que no tengan un sentido didáctico son las que se vean disminuidas pero nunca habla por ejemplo de salidas a museos tampoco se dice que no pueden salir a empresas tampoco se dice que no pueden hacer visitas a otros lugares que son netamente académicos los invito a que revisen ese documento porque en muchas de las ocasiones cuando hemos platicado ya de cerca con directores con coordinadores con los mismos maestros y les mostramos el texto se dan cuenta de cuál es la filosofía atrás del documento y yo creo que mucho lo decía Elizabeth en su participación hay que controlar las salidas que no tienen un sentido más allá del fin mismo es decir la salida por la salida misma pero esto que estamos platicando aquí es el medio para llegar a los aprendizajes significativos que dice Rosy o a los aprendizajes esperados que manejamos en la asignatura leanlo con calma y se van a dar cuenta que si están autorizadas las salidas siempre y cuando tengan este tipo de intenciones por favor yo los invito a que lo hagan y si aún así tienen algún algún comentario con mucho gusto lo atenderemos esto que les platico a ustedes se les ha platicado también a los coordinadores se los vamos a platicar de nuevo a los directores para que todos estemos en sincronía yo no puedo comprender la asignatura de tecnología sin visitas a empresas por ejemplo que es algo que está aquí manejado también en las escuelas y así como Rafa tiene su historia de la técnica 24 yo tengo la técnica 23 que también a mí me llevaron a Rojil S.A. y aprendía cómo se hacían los muebles de oficina y es maravilloso yo sí me acuerdo muy bien hasta de la empresa no sé ni dónde está pero me acuerdo bien de la empresa una opción de las visitas a la empresa y fábrica relacionadas con el tema del programa de estudio por supuesto hay que tenerlo bien relacionado dice el fin de las visitas dirigidas es para confirmar o reforzar un aprendizaje obtenido por el alumno puedes también como una técnica para que el mismo estudiante se autoevalúe sería muy bueno dice esto lo dijo la técnica 73 gracias la 67 perdón la 98 es importante vincular las estrategias didácticas con la planeación con el plan 2011 hay aspectos que pueden vincularse técnica 73 las visitas dirigidas se enfocan a lograr el aprendizaje significativo al constatar la aplicación de los aprendizajes esperados va muy de la mano antes de hacer una visita fuera del plantel es correcto hacer una visita en los laboratorios tecnológicos del plantel para hacer una mejor planeación eso lo apuntaba Elizabeth ya desde antes recuérdense que cuando los jovencitos entran a nuestras secundarias en los 15 días que le llamamos del PAME ellos visitan y se quedan prendidos de algunos de estos espacios de laboratorio de tecnología no sería malo recuperarlos hacia el interior las visitas a empresas son muy valiosas pues los alumnos pueden presenciar los procesos productivos en un ambiente real se puede establecer eso lo dijo perdón la técnica 17 gracias la 98 dice se puede establecer la visita dirigida con los alumnos de manera asincrónica para evitar problemas de seguridad y traslado claro ahorita vamos a platicar un poco de eso en la página del CITA hay una liga titulada presentación asignatura de tecnología secundarias técnicas son los programas del énfasis no esta es una presentación que subimos para darle respuesta me parece que a los directores o coordinadores que querían una presentación que hicimos con ellos y les ofrecimos que en lugar de poner sus USB la pondríamos ahí descargable para ellos entonces es otra cosa es lo que se refiere al enfoque y a los contenidos de la asignatura técnica 104 los docentes tienen inquietud sobre la evaluación fíjate que si es un tema interesante este no como evaluar una visita dirigida como saber que se alcanzaron aprendizajes esperados que se tomen en cuenta las visitas en la planeación bien técnica 93 la intención de una visita dirigida radica en la observación del profesor el cual con anticipación analiza y los promueve no necesariamente en museos sino en su entorno cercano vamos bien no es más viable visitas a una empresa también a lo mejor nos enfocamos ahorita en el MUTEC pero igual las empresas tienen mucho que ver ojo el texto de la presentación no se pudo ver bien ah bueno que bueno que nos dicen gracias lamentamos mucho esta parte ojalá que podamos revisarla al MUTEC dice la 104 y la 105 al MUTEC no solo puede ir los de ofimática a todos les conviene si 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 por supuesto el ejercicio de este documento es ofimática pero a todos les conviene podemos tener acceso a los documentos y tener un mejor análisis claro de hecho ya ahorita estamos entregando los documentos ahorita está hoy el día de hoy está el énfasis de electrónica ya pasó ofimática ya pasó diseño gráfico y así han ido pasando por el sexto piso de la dirección general esperamos para la siguiente semana empezamos con confección del vestido de industria textil y los demás énfasis los esperamos para que recojan sus documentos y también sus programas de estudio y si se implementan los énfasis de este plantel próximamente supongo que se refiere a que hagamos programas con respecto a los énfasis de cada plantel si no es así si lo interpreté mal por favor corríjame la 32 también se puede hacer una muestra tecnológica con la participación de todos los talleres del plantel para que todos los alumnos conozcan su funcionamiento bien técnico 85 estoy dando lectura a todas las preguntas para que después no se nos quede ninguna aquí y luego las vamos a comentar durante el seminario de coordinadores nos comentaron en el mutec realizaba visitas guiadas así como recorridos virtuales claro claro que sí técnica 43 las reuniones colegiadas son muy productivas ya que se logra compartir experiencias que enriquecen la práctica docente técnica 25 los materiales didácticos al utilizarlos se convierten en una estrategia buena pregunta al usarlos se convierte en una estrategia técnica 50 pedimos que se nos apoye para tener realmente las reuniones colegiadas técnica 22 que las reuniones colegiadas o de academia sean para tratar temas como estos y no los de siempre técnica 7 es necesario el trabajo colaborativo entre jefes de enseñanza coordinador y profesores bueno como ven pues tenemos una serie de preguntas aquí de comentarios y de inquietudes dice la 120 y nos den argumentos para convocar a los padres convencer a los padres técnica 92 que visitas podrían hacerse para el taller de máquinas y herramientas como no como se podría tener acceso a las visitas por parte del alumno sin que sea solicitado por el docente solicitamos contar con los apoyos para que el alumno pueda tener acceso a la industria boing emite en su página esto lo dijo la 25 la 85 dice boing emite en su página web los requisitos para la visita pero solicitan la planeación de antemano la 108 por qué no solicitar visitas a escuelas de educación superior ya que ellos también tienen laboratorios y talleres claro con lecime tenemos un buen camino en eso técnica 9 nos podrían ayudar a gestionar con green peace para tener conferencias en el plantel sí claro técnica 43 para los docentes de diseño industrial que no recibieron los documentos el día 22 en qué fecha pueden asistir por favor llamen a la subrección tecnológica vamos a tener un día especial regresando de vacaciones para que todos puedan recibir sus documentos técnica 22 tiene la interpretación de los directores de planteles y todos rechazan las salidas ok sí ok exactamente es lo que platicábamos hace rato y vamos a a trabajarlo con ellos no para que las rechacen sino para que las fomenten en el sentido académico de esto tenemos muchos temas que platicar tenemos algunos minutos para ello y me gustaría pues que si hay alguno de ustedes que retoma del aire estas ideas y que nos quiera hacer un comentario Rosy no sé si quieres por favor tú como autora platicarnos al respecto bueno en primer lugar agradecer esta participación tan amplia sí creo que es una de las de los aspectos que motivan a una persona yo soy compiladora de todos estos textos pero también quiero reconocer la participación de mis compañeros del departamento de planes y programas para realizar esta guía para el alumno la guía para la visita al MUTEC y comentar lo siguiente que el MUTEC es un museo interactivo en donde los chicos pueden identificar aquellos contenidos que hemos analizado en el programa pueden experimentar pueden tocar pueden hacer suyo ese conocimiento ese conocimiento significativo y es solamente una opción no quiere decir que sea el único museo que nos puede apoyar nos puede fortalecer nuestro programa de estudios hay infinidad de museos de lugares y depende mucho del contexto donde se encuentra ubicado el plantel por eso yo les comentaba también que como docentes debemos de estar atentos cuáles son las empresas las oficinas los talleres que están cercanos a nuestro plantel a lo mejor no les implica mayor situación más que a lo mejor ir a la tienda que está cerca del plantel o cualquier tienda cerca de casa de los chicos y puedan observar una serie de procesos entonces es este punto el tener esa diversidad de lugares donde nosotros podemos recurrir pero siempre teniendo presente cuáles son nuestros temas nuestros subtemas los propósitos y sobre todo los aprendizajes esperados entonces es aprovechar todos estos elementos si bien aquí se está presentando un ejemplo no hay que casarnos con este ejemplo es solamente como una probadita de lo que nosotros podemos realizar ahora también comentar que por ejemplo en el MUTEC es un museo donde está en constante renovación así como hay exposiciones permanentes también hay exposiciones temporales hay talleres y tenemos que estar al pendiente no sólo de este museo sino de toda la serie de museos también quería comentar que en el documento aparece un directorio de museos de la Ciudad de México que pudieran ser visitados por nosotros y ver en qué sentido pudiera fortalecer nuestro programa de estudios entonces es una invitación para que se realice esta actividad previa se haga una planeación y lograr o propiciar estos aprendizajes significativos si yo creo que está muy bien vamos a darle la palabra a nuestros invitados también para que platiquen algunos puntos de lo que hemos ido platicando en estas preguntas si eres tan gentil por favor bien me llama la atención cuando dice ahí denos argumentos para convencer a los padres de familia yo creo que el personal directivo los padres de familia y los propios alumnos estarán convencidos en el momento en que yo docente hago un planteamiento muy claro de que queremos ya un poco en su intervención Rafael lo mencionaba verdad está por demás decirlo vamos al museo copiamos las tarjetitas que ahí están llevamos el boleto sellado etcétera habrá que preguntarnos docentes qué logro con mi alumno si me trae un boleto sellado qué logro con mi alumno si lo mando con su familia y entonces los papás en el mejor esfuerzo tratan de apoyar a su hijo pero no conocen cuáles son los propósitos de aprendizaje yo creo que si nosotros hacemos un planteamiento ya lo decíamos dentro de nuestro trabajo una planeación donde estamos presentando de manera sistemática y metodológica qué es lo que yo como docente voy a enseñar a través de un museo de una tarde académica ya nos decían en un taller en una empresa en un laboratorio en un espacio académico porque la empresa se convierte en un espacio académico en un espacio de aprendizaje por eso decía creo que es importante que nosotros como docentes reflexionemos cómo estoy viendo esos espacios cómo los concibo para que entonces me pueda a llegar me pueda servir de ellos para que se conviertan en mis estrategias de aprendizaje en mis estrategias de enseñanza si nosotros cubrimos un plan de trabajo con propósitos muy claros inclusive quien comenta precisamente hasta la evaluación hasta allá yo creo que no habrá padre de familia o directivo que se oponga a este tipo de trabajo si nosotros damos resultados tendremos el apoyo de la comunidad educativa y por supuesto de la subdirección tecnológica si gracias Rafael por favor nos apremia el tiempo quiero documentar rápidamente nada más que me llamó la atención la pregunta del laboratorio de máquinas herramientas en el sentido de que yo recomendaría que se capacitara a los alumnos en este campo de las visitas dirigidas ¿por qué? porque en muchas empresas no aceptan que los alumnos vayan les niegan el acceso porque las medidas de higiene y seguridad no son respetadas la edad de los alumnos son inquietos o juguetones pero si podríamos en las pocas empresas que nos permitieran de la especialidad coayuvar a ello desde el punto de vista de una formación desde el primer grado llevarlos a pequeños talleres que están ubicados en la comunidad locales comerciales y desde ahí ya plantearles desde el punto de vista metodológico cómo proceder cómo comportarse a los alumnos para que tal vez en tercer grado ya se pueda realizar una visita con ciertos antecedentes y los alumnos ya tengan esa capacitación en cómo realizar una visita muy bien abundando en esto de máquinas herramientas una de las experiencias que yo he tenido que son muy agradables es ver los laboratorios de control numérico digital por ejemplo que manejan en el Politécnico y también los CECATIS los CECATIS tienen un área decidida dedicada a esto y no sería malo que los maestros de máquinas herramientas pudieran acercarse para que vieran los alumnos cómo es que los tornos ahora están controlados vía digital por medio de las computadoras y esto me da pie para hacer un comentario si me lo permiten con respecto a la necesidad de cambiar ya no tenemos que estar mandando a estos alumnos a que vayan a los museos o a las empresas o a la visita dirigida correspondiente a cualquiera con su lápiz papel su tablita y su checklist ya estamos en otro tiempo ahorita ya los muchachos muchos de ellos aunque todavía no todos pero muchos de ellos utilizan un teléfono celular para tomar fotografías aquí tomar fotografías allá los teléfonos ahora se convierten en multifuncionales pueden grabar voz pueden grabar audio pueden grabar muchas cosas tenemos que dar el brinco para que nuestros muchachos se encuentren en estas actividades una serie de retos que les permitan usar los medios técnicos a su alcance y los puedan llevar a esta era de la comunicación de la tecnología de información y comunicación es un reto ayúdenos para que ustedes maestros y maestras que tienen el conocimiento fresco y ideas mucho más claras que las de nosotros podamos dar ese brinco como sería una guía de visita a un espacio educativo como sería utilizando las tecnologías de información y comunicación claro que están las visitas virtuales a los museos y visitas virtuales a otros lados pero como sería usando el teléfono celular como sería utilizando la tableta electrónica como podría ser utilizando el ipod el iphone lo que tenemos a la mano algunos y los otros ya estaríamos viendo el camino hacia lo tradicional estamos terminando esta emisión se nos fue una hora como si fuera pero de veras que agua entre los dedos muy contento con la participación nos vamos a llevar estas pláticas todas estas tarjetas las vamos a llevar y vamos a tratar de darles alguna respuesta más un último comentario de 30 segundos de cada uno de nuestros participantes para despedir esta emisión y empezamos nuevamente con Rosy si eres tan gentil muchas gracias pues les dejo en sus manos este material de apoyo esperando que sea de utilidad y lo puedan implementar en su planeación didáctica muchas gracias Rafael si eres tan amable muchas gracias por atendernos y ojalá que los comentarios y la participación de todos los compañeros pues les sea de utilidad hasta luego gracias Eli por favor recordemos solamente que las estrategias didácticas son los medios para trabajar y que esta en específico nos está brindando la oportunidad del trabajo colaborativo una vez más del trabajo autogestivo entre alumnos y docentes y que entonces compartamos nuestras experiencias de enseñanza y de aprendizaje para obtener mayores resultados así llegamos al final de esta emisión les agradecemos el favor de su atención y yo quisiera despedirme a nombre del licenciado Manuel Salgado Cuevas nuestro director general del ingeniero Juan Antonio Nevares Espinosa nuestro director técnico y estamos a sus órdenes en la subdirección tecnológica para atender estas dudas y cualquier otra que les surjan hasta la próxima semana en un programa más de esta serie que se llama la subdirección tecnológica presenta gracias a todos gracias ¡México, México, México!